A que te pego mi manía, se la voy a pegar Que va, si ya me la pego Jorge Bueno, fácil a la moda Con la nueva parodia del video de Grupo Manía Oye, ese disc jockey se las trae El que se las trae y se las lleva es su colega Fernando Arevalo El chico virgen de Salso Si, dicen que ahora anda en busca de un amor Y de Di Romero, también está buscando novio Ah, yo no sé, pregúntale a Johnny Ray en Vente conmigo, jueves a las 9 y media Por Telemundo, tu canal